Bienvenidos a todos los fuertes y neutrales que van a escuchar este nuevo episodio, ahora con un invitado bastante especial, un experto en todo lo que habla, transmite, el mismo Eder Campos. Bienvenido Eder Campos, aparte Eder es escritor, investigador, conferencista internacional, es especializado en ciencias de la conducta y del desarrollo organizacional, es autor del bestseller El Éxito No Existe, es psicoanalista con maestría en comportamiento humano y doctor en filología y ciencias religiosas. Eder, ¿qué más podemos saber de ti? ¿Qué más, qué otros conocimientos tienes? Sé que eres una persona muy preparada, que sabes de lo que hablas, ¿qué más podemos conocer de Eder? Christopher, antes que nada, gracias por la invitación, comienzo con el agradecimiento y segundo, pues sumado a todo esto, la parte de la trayectoria o el currículum, siempre me gusta decir que soy un eterno aprendiz, o sea, voy a ser tu alumno en este y alumno de mucha gente porque gracias a todos los comentarios también he aprendido un montón, entonces, nunca, o sea, este nunca dejamos de aprender, creo que es la clave, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no sé. Súper importante siempre estar aprendiendo cosas nuevas para poder seguirnos desarrollando. A la gente le digo, cuando dejas de aprender, más rápido vas a empezar a envejecer, ¿no? Este, como que es una parte muy importante y este, este proyecto que, que es, es, es bastante nuevo, el hecho de traer invitados y de traer expertos en otras, en otros conocimientos diferentes a lo que yo hago, que es Método Yuen, es precisamente por eso, porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo, quiero conocer otros enfoques y, y bueno, qué mejor que, que traer invitados como tú, que, que lo que haces de lo que hablas, eh, sabes, ¿no? Este, te has preparado y tienes este conocimiento. Te voy a hacer una primer pregunta, me llamó mucho la atención lo de tu libro. El éxito no existe. ¿Por qué crees que el éxito no existe? Eh, mira, para mí fue una, fue todo un proceso, eh, la verdad es que desde un inicio no sabía cómo se iba a llamar el libro, o sea, iba a tener diferentes, eh, diferentes nombres, cambió de nombres muchas veces, pero cuando elegí el tema, eh, fue porque me di cuenta, gracias a todo este proceso de, de las investigaciones y todo lo que hice de, de investigación en las, en, en las tesis de, del comportamiento humano, eh, había algo bien interesante que era que la gente tratando de llegar a eso que cada uno determinaba como su propio éxito o lo que cada persona tenía entendido como éxito, generaba una, eh, podríamos llamarlo una complicación, ¿no? O sea, una complicación. ¿Por qué? Porque, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? Imagínate que el éxito, eso que tú determinas o, o identificas como éxito, se va a un décimo escalón. Imagínate que tú quieres llegar a ese décimo escalón. Entonces, eh, si logras un primer paso, un resultado, ¿no? Que es ese primer escalón, ¿no? Y ves que te faltan nueve, ¿cómo te sientes? Después de, o sea, vas el primer escalón y dices, híjole, o sea, me faltan nueve. Eh, vas al segundo, híjole, todavía me faltan ocho. Subes al tercero y, ay, todavía me faltan siete, pero ahí la llevo, ¿no? Como que ahí voy. El hecho de pretender encontrar el éxito, eh, porque creo que hoy en día la, estamos llenos de basura emocional y obesidad mental. O sea, esta cuestión de la motivación basura, en lo cual yo estoy muy en desacuerdo, no me gusta, ¿no? O sea, no, no, no empato. Eh, creo que ha determinado mucho el sufrimiento en el proceso de alcanzar el éxito, ¿no? O sea, ese éxito que cada quien termina es como que, o sea, hay que trabajar duro, hay que, no sé, hay gente que le, que le dicen que tiene que levantarse todos los días a las cinco de la mañana, pero él dice, pero no me gusta levantarme temprano, ¿no? Yo, o sea, hay gente que somos, por ejemplo, yo soy más nocturno, escribo de noche, leo de noche, porque soy más nocturno, ¿no? O sea, socializo diferente, eh, no tengo horarios establecidos, o sea, hay muchas cosas, pero ¿qué tanto nos enseñan a disfrutar y a encontrar cómo nos funcionan las cosas? O sea, ¿de qué manera yo funciono mejor en esta realidad? Entonces, el éxito no existe, es una propuesta que no es aseverar que la palabra como tal no exista, porque, o sea, éxito como tal, cada quien lo determina y tiene distintos significados para todos, pero sí se ve en general como algo a alcanzar lejano. Entonces, para mí era como la gente va sufriendo eso y antes de llegar a ver ese éxito, a decir, imaginémonos que no existe el éxito, ¿qué palabra le pondríamos a algo? Y todo lo que vamos encontrando como sinónimo de son cuestiones que son metas, objetivos, resultados, y eso nos invita a ir paso a paso. Es como que logré la primera meta, el primer escalón, listo, ¿qué sigue? Me pongo la segunda y luego ¿qué sigue? Y yo creo que eso nos va formando en el proceso de la persona que nos vamos convirtiendo. En algún momento leí una frase que decía como no es el resultado que alcanza, sino la persona en la que tienes que convertirte en ese proceso. Entonces creo que se vuelve más gozoso o disfrutable el hecho de ir paso a paso, meta a meta, lo que vamos construyendo, que ir sufriendo y ya llega el primer escalón, me faltan nueve. Uy, o sea, como que se ve muy lejano, pero esto lo que estoy diciendo es muy inconsciente. O sea, la gente sufre inconscientemente en el proceso para alcanzar el éxito. Si se liberaron del éxito y se pusieran una meta y luego otra, el nivel de satisfacción, meta a meta, sería diferente y disfrutaríamos más, que creo que es algo que mucha gente está haciendo. No es una nueva propuesta, la gente inconscientemente lo hace y lo disfruta diferente. Y además me hace mucho sentido eso que dices de los 10 escalones. Si lo pasamos, lo convertimos en años, ¿qué objetivo tienes a 10 años? ¿Dónde quieres estar? ¿En qué lugar? ¿Cómo te quieres sentir en 10 años? Yo lo que le digo a la gente es, ese objetivo que te pones o esa meta que te pones, lo que tú determines que es éxito para ti, que puede ser diferente para todos. Definitivamente cada quien determina sus objetivos y cada quien le da esa, decide qué es éxito para esas personas. Digo, dalo por un hecho que ya estás ahí, ¿no? Y empieza a disfrutar el proceso de llegar ahí, porque de repente te enfocas tanto nada más en ese objetivo, en esa meta y se te pasaron 10 años de tu vida, ¿no? Y lo importante que es disfrutar ese proceso. Yo, por ejemplo, ciertos objetivos o que me voy poniendo en la vida, lo pongo a tal vez a determinado tiempo y simplemente doy por hecho que voy a llegar ahí, que eso ya está hecho, ya está resuelto. Ahora me pongo a disfrutar el proceso, que en ese proceso vas a tener altibajos, que en ese proceso de repente puedes tener alguna complicación o algo. Estoy de acuerdo, pero definitivamente el disfrutar ese proceso, si no se te pasan los años y... Claro, y disfrutar el arriba y abajo, ¿no? O sea, es como que es una montaña rusa, disfrutas cuando vas de bajada, como el hecho de cuando vas hacia arriba, o sea, y todo es... Finalmente es una línea de vida, ¿no? O sea, si vemos el electrocardiograma de una persona que está viva, está arriba y abajo, ¿no? Entonces cuando alguien viene y es como que estoy bajoneado, estoy triste y está bien. O sea, señal de que si hay algo que te bajonea y te hace sentir es porque estás vivo, ¿no? Es como que... Y me terminaron. ¡Ay, te dolió! Sí, sí me dolió. ¡Qué bueno! Estás vivo, ¿no? O sea, preocúpate cuando haya algo que le puede doler por naturaleza a un ser humano y es como que, no, a mí ya no me duele ese tipo de cosa y... Bueno, habemos zombies, ¿no? Hoy en día y es como que... Preocúpate cuando escuches que hay algo que pareciera puede causar un dolor, pero no aceptamos el dolor. Y la otra cuestión, Christopher, es que siento que hoy en día vivimos, estamos replicando el tema de la represión de las emociones. Hoy en día la gente cree que no. O sea, es como que ya no reprimimos las emociones. La realidad es que no, pero inconscientemente ya no la reprimimos, pero las desviamos, ¿sabes? O sea, antes era como que no llores, no digas, no lo expreses. Había una represión. Ahora es como que hay algo que te molesta así. Fluye, suéltalo y déjalo ir. Y es como que entonces ahora no reprimimos las emociones, pero sí las desviamos. O sea, porque no les damos su lugar y aquello que no podemos aterrizar o reconocer no lo podemos transformar o cambiar. Si lo reconocemos como tal. O sea, ¿de qué manera nos damos cuenta? Es como cuando llegan y hay que vibrar alto. Sí, de vez en cuando hay que vibrar bajo también, porque ¿cómo nos damos cuenta cuál es este arriba y abajo? ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos vivos en esta línea de ir arriba y abajo? No sé, lo pienso así. Hablando un poco del tema de las emociones, ahorita que sacas el tema, desde el enfoque de lo que hacemos con método y ven, hay gente que cuando va experimentando ciertos eventos traumáticos, ciertas experiencias negativas que ha tenido durante su vida, empiezan a ocupar una estrategia errónea como el tratar de olvidar esas experiencias negativas o esas emociones que se van detonando. Y creo que es una estrategia errónea que puede ocupar la gente que al final te va a terminar debilitando aún más. De hecho, por ejemplo, el tema del Alzheimer empieza por este tipo de razones. Tratas de olvidar algún evento traumático que te marcó en tu vida y al rato empiezas a practicar el olvidar y se te empiezan a olvidar otras cosas, ¿no? Este, lo que buscamos nosotros es borrar el efecto negativo acumulado de esas experiencias, ir quitando todas esas emociones que nos van, este, nos van, de alguna manera nos debilitan. Lo que tú dices es el hecho de reprimir las emociones, ¿no? También podemos ir eliminando todas esas emociones reprimidas que nos puede afectar en cualquiera de nuestros soportes, incluyendo, este, nuestra salud. Oye, Eder, este, la intención principal de invitarte a este, a este, a este podcast que quiero platicar que por lo que veo va a estar muy interesante. Espero que tengas tiempo, este, para abarcar varios temas. Este, es un tema, un tema especial pero que lo voy a sacar más adelante, pero no me quiero perder la oportunidad de, de que me plaques, ¿qué es, qué onda con el código de la magia? ¿Qué es la magia? Sé que das un taller de esto. ¿Qué es la magia para mí? La magia para mí no es un método. O sea, yo sé que mucha gente, ahora, antes de empezar con el tema, quiero aclarar algo para la gente que te va, que nos está viendo y que nos está escuchando y a toda la comunidad, a toda la gente que te sigue. Eh, alerta, ¿no? Aviso. Si no estás entendiendo mucho de lo que vamos a decir, fluye. Solamente pon atención, escucha y fluye. Si hay cosas que quieres revisar, date la oportunidad de repetir. O sea, repite el video y vuelve a escuchar y vuelve a escuchar y nos vamos a ir dando cuenta que después de dos, tres, cuatro, cinco repeticiones, todo va a terminar teniendo sentido, ¿no? Pero de primeridad, si hay algo que no hace sentido, no le huyas a descubrir algo nuevo, ¿no? Quería ponerlo sobre aviso porque de pronto llegan y no se entiende nada, tal, tal, y como no están entendiendo algo, se van, ¿no? Y es como que no le huyas a aprender a descubrir algo nuevo, ¿no? O sea, mantengámoslo. Exacto, ¿no? Si no estoy entendiendo, simplemente escucho y voy interiorizando y ya nos vamos dando cuenta que ya después de que repitan el video o el audio, va a haber cosas que van a terminar teniendo sentido, ¿no? Quería poner esto. Y pueden estar de acuerdo o no, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no y también eso mejor aún, claro. Yo lo que le digo a toda la comunidad de fuertes y neutrales, lo mejor que pueden hacer es no correr en absolutamente nada. Experimenta y acércate, acércate a lo que te dé resultados. Pero creo que estas pláticas y esta información es interesante y estoy seguro que que es importante que más gente tenga acceso y que más gente lo pueda, pueda conocer estos, estos enfoques. De verdad, se me hace muy interesante esta plática, el conocer un enfoque totalmente, no totalmente, porque como te comentaba hace rato, fuera de cámaras, este, en algunas cosas coincido totalmente y en algunas otras cosas, en algunos otros puntos vamos en direcciones opuestas, pero, pero qué interesante esto. Ahora sí, Eder, este, coméntanos un poco de la magia. Para mí, la magia como tal no es un método, no es una estructura, no es un algo cuando la gente habla y este, y, 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 y cuál es la estructura, cuál es el, no creo que exista un paso a paso, no creo que exista una topología, no creo que exista una estructura, estamos hablando de una enseñanza, ¿no? Para mí la magia es la enseñanza más antigua, más pura y poderosa de todos los tiempos, de todas las eras y de toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo puedo definir, este, resumir en eso y refinir, definir y resumir en eso, ¿no? O sea, es tal cual. Comenzando diciendo, ahorita que estabas comentando esto de no creer todo, yo les digo, no me, créanme cuando les digo que no me crean nada, no me crean a lo que les voy a decir, poner en duda, cuestionar y vamos avanzando. Yo creo que la magia lo que posibilita es eso, no creer en algo, sino entrar en la creencia de creer en nada, porque justamente en la nada, en donde no hay nada, en donde hay un vacío, o sea, dentro de la nada hay un vacío y en ese vacío está la posibilidad de crearlo todo. Entonces, no creer en nada como en enseñanza es, oye, pero ¿qué es esto? No entiendo nada, vas perfecto, o estoy confundido, vas mejor. O sea, ¿por qué? Porque estamos saliendo de nuestra estructura mental que hoy en día, con un pensamiento moderno, el sistema de creencias, las cartografías que nos constituyen, los paradigmas que nos han formado y las creencias socioculturales en las que hemos crecido, han ido determinando nuestra forma de pensamiento, de acción y reacción, de causa-efecto, de todo lo que nos va constituyendo como sujeto, como persona, como ser humano. Ahora, la magia como tal es una enseñanza que estamos hablando del inicio de los tiempos, o sea, ¿de qué manera culturas antiguas, iniciáticas y milenarias crearon cosas tan extraordinarias que hoy en día ni siquiera la ciencia puede dar respuesta? O sea, no podemos entender lo que en la antigüedad hicieron, pensaron, pensando como estamos pensando en tiempos modernos. O sea, ¿por qué las culturas antiguas? Fíjate, te lanzo esta pregunta, Christopher. Nunca te has puesto a pensar por qué hoy en día nosotros estamos tratando de ver urbes, ¿no? O sea, y sociedad y vemos grandes edificios y grandes construcciones y las herramientas que nos ha dado la tecnología y la ciencia hoy en día. Dices, bueno, va, está bien, ¿no? Pero empezamos a surgir y decir, vamos a hacer esto lo más lejano, en lo más alto de la montaña. Y dicen, no, es imposible porque la tierra no es fértil, se mueve. Todas las culturas iniciáticas antiguas y milenarias crearon paraísos en los lugares más inaccesibles del mundo. Me queda claro. O sea, el pensamiento moderno hoy en día es como que tú le entregas a un, si, si, si viéramos el paraíso en un desierto, creaban un paraíso. Tú hoy en día le puedes entregar un paraíso a un hombre con pensamiento moderno y te entrega un desierto completo, ¿eh? A ver, dos, algunos temas que salen acá. Hablas mucho de cuestionarse todo, ¿no? De que se cuestionen, de alguna manera que te compren la duda. Ahora está muy de moda todo el tema del pensamiento crítico, ¿no? Totalmente a favor. Este, de estarnos cuestionando absolutamente todo. Yo por ahí puedo diferir un poco en esta parte y más hablando del tema del, de la magia. Creo que está ahorita muy de moda en redes sociales el hecho de que cuestionate todo, hace todas las preguntas de todo esto. Pero también creo que, que el estarnos cuestionando todo, el tener preguntas sin respuestas, obviamente esas preguntas sin respuestas nos van a generar dudas. Y esas dudas, tarde o temprano, se pueden convertir en problemas para nosotros. ¿Por qué no esta parte de, de, de pensar menos y sentir más? Y llevándolo al tema de la magia, tú me dirás si, si es así o no. Se me hace mucho como, como el tema de, de ocupar nuestra intuición. Más que, no es, más que nuestra mente, ¿no? Yo siempre, eh, 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 le digo a, a, a esta comunidad que la mente nos miente, la mente nos sabotea. Correcto. La mente nos lleva por otro lado. Que tratemos de hacerle más caso a nuestra intuición, de ocupar nuestra inteligencia física, de pensar, pero de pensar con el cerebro, no tanto pensar con la mente, que son dos cosas totalmente diferentes. Eh, como que soy, 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 este, parte de esto de tratar de pensar menos. Correcto. Y, y sentir más. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la, la, la intuición con todo este tema de, de, de la magia que, que, que. Ok. Eh, voy a aclarar algo en el tema de la, del cuestionarlo todo. El cuestionarlo todo no nos invita a pensar más, eh. Nos invita a desarrollar la intuición, de hecho. El que nos, o sea, no tiene que ver de, cuestionate todo y que estés, eh, no sé. O sea, es como si pones a un filósofo enfrente del, de un ascensor, ¿no? ¿Qué hace el filósofo enfrente del ascensor? Se va a cuestionar todo. Nunca se va a subir al pinche ascensor. Y, y si me voy por acá, pero ¿por qué me voy a subir? ¿Y por qué esto tiene que ser así? ¿Y por qué sube? ¿Y por qué baja? ¿Y por qué estoy yo aquí en este momento? Y tal vez se va a cuestionar todo. Pero además algo. Sí. Además algo, Eder, perdón que te interrumpa. Además creo que entre más dependemos del saber de, de enterarnos de las cosas, de investigar, más difícil se nos va a hacer el tema de sentir, intuir, de percibir. Eh, es al revés. El tema, voy a lo mismo. Es que el pensamiento moderno lo entiende como primero vino Descartes, nos vino a dar la madre cuando pienso, luego existo. Ah, y bueno, ¿y qué estoy permitiendo sentir? En la existencia de la, de la percepción que estoy teniendo de la realidad que estoy creando. O sea, ¿en dónde hay un cambio? Y aquí es cuando estamos hablando de esto que nos hace sentido. Mentalmente hablando es en darle sentido a los sentidos. Tanto de aquí para acá como de acá para acá. O sea, darle sentido a los sentidos. Eso es lo que forma el criterio propio. Nuestro propio criterio de cuestionarnos todo no tiene que ver con todo lo externo, sino qué tanto nos atrevemos a cuestionarnos lo que cada cuestión que se está presentando y cada cuestión que lo va acompañando nos hace o no nos hace sentido. Porque si hay algo que no nos hace sentido es porque tal vez solo ahí hay una, hay un funcionamiento diferente. Te lo voy a traducir en esto a ver si queda más claro como ejemplo. Si todo lo que tú crees que es correcto, Christopher te ha dado los resultados que tienes hasta el momento, pero hasta este momento de tu vida no tienes todos los resultados que siempre has deseado en tu vida. Entonces no todo lo que crees que es correcto funciona para alcanzar el resultado deseado y tal vez eso funcional está en otro tipo de respuestas o en otro tipo de preguntas. No, porque muchas veces como que no es que sea la pregunta y te la pases cuestionando todo sin encontrar una respuesta y sin permitirte sentir. Ese es el punto. Ese es el punto. De repente el estarte cuestionando y no llegas a nada y no avanzas. A ver si en el momento que estamos en nuestra vida ahora en este en este momento no estamos en el lugar que queremos, no hemos tenido los resultados que queremos. Bueno, hay que empezar a hacer cosas diferentes para poder esperar tener resultados diferentes. Quiero regresar un poquito al tema de o no sé si quieres aportar algo ahí. No, es que justamente digo iba a terminar esta esta lógica del cuestionamiento para que quedara claro el tema de el cuestionarlo todo. No nos invita a estar pensando todo el tiempo, nos invita a desarrollar la intuición, porque el hecho de cuestionarme ciertas cosas es desde dónde estoy actuando cuando algo se me está presentando que pareciera no tiene sentido y qué tanto me atrevo a cuestionar eso. Por qué siento lo que siento? Por qué pienso lo que pienso? Por qué hago lo que hago? Porque ese es el pensamiento crítico. No tiene nada que ver o no tiene todo que ver nada más con el estar pensando mentalmente. O sea, es viene alguien, me dice algo y por qué yo creo que eso es positivo, negativo, neutro? Por qué creo que eso me afecta en vez de que me inspire? Por qué creo que sabes? O sea, es ir viendo cosas de distintas lentes para encontrar cuál es la mejor manera en que yo funciono en relación a algo más. Eso es el cuestionarnos todo. Estarás de acuerdo que cuando te haces una pregunta o haces esos cuestionamientos, a veces la mente o el conocimiento, el saber que has ido adquiriendo o hemos ido adquiriendo en estos durante la vida, a veces no vamos a encontrar la respuesta, pero cuando empezamos a ocupar nuestra intuición, podemos tener acceso a esas respuestas y vas desarrollando la intuición. Bueno, ¿conoces la analogía de la cebolla? Es una analogía filosófica. No, te escucho, no? Imagínate que tú y yo, Christopher, estamos aquí y te digo, Christopher, vamos a llegar al centro de la cebolla. Que hay al centro de la cebolla, Christopher? Que hay al centro de la cebolla? Sí. Cebolla? No hay nada, no hay semilla, no hay una. O sea, le quitas capita, capita. Ok, ok. Ah, sí, son son, son puras capas. O sea, ¿qué hay? Pues cebolla, o sea, lo mismo que hay. Todo es cebolla. Entonces yo te diría, vamos a quitar todas las capas de la cebolla para llegar a nada. ¿Vas o no vas? Híjole, ¿para llegar a nada? ¿Para no tener ningún resultado? Sí, sí, sí. ¿Y de repente tener tanto tiempo? Sí. A lo mejor como parte de investigación, de ir a encontrar un resultado, ¿no? También es difícil que vas quitando esas capas. Si las vas quitando es porque crees que vas a encontrar algo ahí. No, pero ya sabemos que vamos a ir a nada. O sea, que no vamos a encontrar nada. Si no, si no voy a tener algo, algún resultado, pues a lo mejor no. Ok. No, 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 no hay que creer el tiempo en eso. Venga, me encantó que hayas elegido esa respuesta porque la mayoría dice, bueno, a ver, porque hay, hay un algo. Tal vez algo puede haber ahí. Entonces, mientras una persona dice, no, porque no voy a encontrar algo, pero tal vez la respuesta que necesitas o eso que te va a funcionar, lo encuentres en la tercera, la quinta, la octava o las novena capa. No sé. O sea, que esa respuesta. Pero qué es lo que hace el pensamiento moderno que cuando te dicen o nos dicen o me dicen no vas a llegar a nada, o sea, vas a llegar a un vacío. Es a qué voy entonces a perder mi tiempo, mi energía, mi enfoque cuando lo puedo destinar otras cosas. Sí, pero si no nos damos la oportunidad de ir quitando capa tras capa tras capa, cada cosa, como dices, si es una investigación, qué tanto nos investigamos, qué tanto nos estamos dando la oportunidad de descubrirnos, reconocer y empezar a quitar capa tras capa, que yo sé que no va a llegar a nada, pero lo que yo descubra quitando 384 capas va a ser más. Tal vez no llega nada, ya sé, tal vez no llega nada, pero el quitar 384 capas, 384 cuestionamientos me va a dar más criterio que el que decidió no entrar a descubrir algo, porque simplemente no entró. Tal vez se pudo haber rendido en la quinta capa, no importa, pero por qué? Porque tal vez en la quinta o se rinde o encuentra la respuesta que deseaba, pero como la creencia es como sí. Eso es importante, porque de repente la gente o todos vamos por ahí y te enfermas, a lo mejor no te va bien en tus relaciones, a lo mejor no te va bien económicamente. Yo no. No, 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 me refiero a las personas en general que de repente les pasan cosas o eventos negativos, eventos traumáticos y no saben por qué les pasa, por qué les sucede las cosas, no saben por qué se enferman constantemente, no saben por qué de repente nunca le ha ido bien en todas sus relaciones o por qué no han podido de alguna manera conectar con el dinero. Y todo tiene una raíz y todo eso que dices, pues sí, es una cosa de ir aprendiendo nosotros mismos, a lo mejor de estarnos conociendo cada vez más. Pero el punto de saber esa 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 raíz de por qué o la causa, la fuente, la razón por la que nos pasa las cosas. Creo que va a ser más fácil llegar ocupando nuestra intuición y nuestra mente. Sí, es ese es el punto donde 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 quiero llegar y. Sabes por dónde hay que comenzar para el desarrollo de esa intuición? Dime hablarnos en primera persona, porque crees que ahorita que me dijiste es que cuando tú tal y que te dije no, yo no. O sea, yo no me enfermo, yo no tengo, yo tengo esas broncas, a mí no me embarres con eso. La gente habla normalmente está la gente está acostumbrada a hablar en tercera persona. Sí, el hablar en primera persona nos hace crear conciencia de que estamos hablando de cosas que no tienen que ver con nosotros y como la palabra tiene un poder muy grande. Estamos creando cosas porque estamos hablando de otros, pero no nos estamos cuestionando a nosotros. Ahí es a ese punto es donde quiero llegar con esta plática, al tema. Dime, dime a el tema del cuestionamiento como un paradigma operante hoy en día, porque de nada sirve para tener resultados distintos. Dicen que hay que hacer cosas distintas, pero no alcanza porque si las los paradigmas y las creencias desde dónde se está actuando, desde dónde se está accionando, no tienen un acto de conciencia y no se transforman, no hay acciones diferentes. Pareciera que sí, pero en el fondo no lo son. O sea, siguen teniendo el resultado muy similar en su vida cotidiana. Entonces, el desarrollo de la intuición, el cuestionarnos desde ahí. Hay un paradigma operante que es la tiene una dialéctica que es intuición, intención. La intención no pasará de ser folclor y holgorio, no pasará nada más de ser algo más de ponle amor a esto y dile que lo vas a mandar con mucho cariño. Si no hay una intuición previa que lo dirija. La intuición es la mejor herramienta que tenemos para poder conectar con eso más sublime, sutil y divino en cada uno de nosotros. Pero si no cuestionamos meta, o sea, más allá de lo que está a nuestra percepción, no vamos a poder conectar con eso que está más allá. Entonces, si regresamos más acá y nos hablamos en primera persona y cuestionamos en primera persona y hablamos en primera persona, la intuición se va a empezar a conectar con nosotros porque no estamos hablando de otros. Estoy hablando de mí. Entonces, te hablo y yo digo es que bueno, pues cuando yo digo que me enfermo y a ver, pero yo no me enfermo. Yo no voy a decir eso. Yo no me enfermo, pero quiero dar a entender que la gente sí lo hace. Bueno, hablamos de la gente, pero si yo empiezo a hablar de eso, yo no voy a hablar de lo que hacen otras personas. Voy a hablar de lo que quiero hacer yo, porque esa es mi realidad. Pero si empiezo a hablar de que es que cuando tú te enfermas, cuando tú haces, cuando tú lo otro inconscientemente es algo que estoy nombrando y lo estoy atrayendo a mi realidad. La intuición empieza. Sí. ¿Y qué tan importante es la intención? No es qué es más o qué es menos. Ambas son importantes. O sea, ambas van de la mano. El tema es que si una no se cumple, yo pongo un ejemplo. Cristo, y eso lo hemos hecho. O sea, nunca te has preguntado por qué cuando te regalan algo te han regalado cosas. Y hay cosas que nos regalan y siendo completamente honestos, vamos y las arrumbamos, las dejamos olvidadas o incluso las tiramos y no las pelamos. ¿Te ha pasado eso, Christopher? Sí, sí, sí. En algún momento, o sea, todos hemos vivido eso, aunque haya tenido una buena intención, pero no estuvo dirigido por una intuición previa. Una intuición es llegar y, ay, voy a llevarle a Christopher un café. ¿Y por qué lo hace? No sé. Algo me dijo. ¿Qué es ese algo? Para mí es esa intuición. La margen. Algo me dijo que le tengo que llevar un café, pero no sabe si le gusta el café. No sé, no me importa. O sea, no sé si le guste o no le guste, pero cuando yo llego con ese café y esa intuición, porque para mí la intuición es algo que nos conecta a todos y nos conecta con todo. Si yo me conecto con esa intuición, el mensaje que la intuición me lleve me va a conectar contigo y yo voy a llegar y no saber que te gusta el café, el café negro 3.0, no sé, por así decirlo. Y tú vas a llegar y cómo sabías que me gustaba el café 3.0? No sé, me llegó, pero aquí está. Esa es la intención. Pero soy yo con un objeto, un agua de Jamaica, no? Y tú me dices, pero no me gusta el agua de Jamaica, pero yo te la hice con mucho amor. O sea, tiene un muy grande detrás. De nada sirve la intención si no viene acompañada de una intuición previa, de algo que nos llame, de algo que dirija esa intención. Totalmente de acuerdo. Lo manejo tal. La intuición orienta, la intención direcciona. Uno da la orientación, otro da la dirección. Uno genera la interpretación, algo dentro y otro ve la representación, algo que se presenta afuera nuevamente. Interno, externo. Esa es la dialéctica entre la intuición y la intención. Pero la intención termina siendo eterna en este camino en donde una intuición, esa intuición que yo voy desarrollando, en realidad no se desarrolla. Nos vamos vinculando con la intuición. Ese es mi. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a desarrollar la intuición. No desarrollamos. No nos conectamos convencido de que volamos con ella. De acuerdo que todos tenemos intuición. Sí, completamente. Todos tenemos intuición. No es un don, no es algo que tengas que desarrollar, nada. Todos, absolutamente todos tenemos intuición. Es parte con lo que nacemos. Oye, bueno, el tema que me gustaría abordar mucho es el tema de la energía de las palabras. Pero antes de entrar a este tema, que estamos hablando del tema de la magia, ¿cómo poder ocupar la magia en tu vida para crear tu realidad? ¿Cómo ocupas esta herramienta? ¿Cómo le llamas? Esa enseñanza. Esta enseñanza. ¿Cómo la puedes ocupar tú en tu día a día para las actividades que haces, para todo lo que haces en la vida? Ok. Antes que otra cosa, hay que entender que el cuestionamiento del cómo está emancipado en una enseñanza porque no es un método. En un método preguntamos cómo hacer algo porque ese es un paso a paso. La enseñanza, o sea, la magia como enseñanza determina que lo que yo diga y lo que salga de mi boca crea una realidad. Lo que yo estoy diciendo, ¿cómo lo digo? Pero más allá de todo eso es desde dónde lo estoy diciendo. ¿Qué viene acompañado en esa cuestión de la palabra? ¿Sí? Ahora, ya que está claro que finalmente es la enseñanza, la palabra, el lenguaje, lo que ha permitido la evolución del humano en la humanidad. El tema ahora es la pregunta de cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. La respuesta está en la pregunta. Por eso hay que preguntarnos más, porque ahí está la pregunta. Hay que hacer las preguntas, hay que hacer las preguntas correctas para tener la respuesta correcta. Hay que hacer la pregunta. No importa si es correcta o incorrecta, porque la pregunta es lo que funciona. O sea, salimos de lo que está bien, está mal, de lo correcto, lo incorrecto y empezamos a encontrar lo funcional. Lo funcional en la magia es escuchar lo que decimos cuando tú y yo estamos hablando y qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y desde dónde lo decimos. Porque desde ahí es donde nos damos cuenta si la intuición está orientando lo que la intención le va a dar como dirección a nuestras palabras. ¿Sí? Ahora, haz la pregunta de cómo podemos hacer algo. Repite la pregunta para que veas en dónde está la respuesta. ¿Cómo funciona la magia? ¿Cómo la podemos ocupar? ¿Cómo funciona la magia? Voy a utilizar esa pregunta que hiciste, Christopher. ¿Cómo funciona la magia? En magia nunca preguntamos cómo, porque siempre entendemos que la respuesta está en la pregunta. ¿Por qué? Porque si la palabra crea realidad, yo en vez de cuestionar el cuestionamiento, lo convierto en un mandato, en una afirmación, quitando el cómo como pregunta y afirmando lo que yo quiero crear y lo quiero realizar. Simplemente funciona. Exacto. Si tú haces la pregunta cómo funciona la magia, quita el cómo como pregunta. Funciona la magia. Listo. Punto. Entonces, haz otra pregunta de cómo voy a lograr tal cosa. No sé, la que tú quieras. Se va a lograr tal cosa, lo que sea, lo que te lo que te preguntes. Exacto. Pero te hago el ejercicio porque la gente se quiere saltar el paso de hacer el ejercicio. O sea, si hay gente que nos está escuchando, no se salten el paso. Llévenlo a cabo porque la gente cree que es como si ya creímos haber entendido, en realidad no hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque seguimos en el proceso. Entonces, entrar en este punto es, a ver, si todos nos están, hagan un ejercicio. Escribe el cómo de algo. ¿Cómo voy a lograr tal cosa? ¿Cómo voy a lograr tal cosa? ¿Cómo llegar a tal lado? ¿No? Voy a llegar a tal lado. Entonces. Voy a llegar a tal lado. Voy a llegar a tal lado. En lugar de una pregunta, ¿es una afirmación? Sí, lo entendemos como una afirmación, como un mandato. Me hace mucho, me hace mucho, mucho, mucho sentido. Te voy a platicar un poquito. En diferentes técnicas energéticas o metodologías para dar con la raíz de los problemas. A ver, no sé si te interesa esta parte, pero lo que hacemos con Método UN es dar con la raíz del problema, del asunto, del dolor, del síntoma, para poder experimentar mejoría. Antes hacíamos ciertas preguntas, como hacer como un test energético, para poder ir dando con esta, con esas respuestas. Hoy en día vamos simplificando y en lugar de hacer preguntas, solamente damos órdenes a nuestro cuerpo, como ciertos comandos. Entonces ya nos quitamos esas preguntas. Esto tiene que ver mucho también con lo que te decía hace rato, de ya no preguntarnos tanto, porque cuando preguntamos o creemos, creemos con la mente, no con nuestra intuición. La intención es ocupar nuestra intuición para poder, de alguna manera más fácil, dar con la respuesta correcta. Ahora, ¿a qué te refieres? Y me hizo mucho sentido el ejercicio que hiciste del quitar el cómo. Es como dar, simplemente es como una afirmación. ¿Pero a qué te refieres con el poder de la palabra? ¿Crees que cada palabra tenga alguna connotación energética? ¿Crees que se pueda experimentar cambios solamente ocupando la palabra? Sí, ineludiblemente. Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy fácil. Si yo te digo que estamos viviendo una crisis, ¿cómo se siente una crisis? ¿Tú cómo percibes la palabra crisis, Christopher? Como oportunidad. Ajá, ¿qué más? ¿Te refieres a una crisis económica? Esa es como la vive, seguramente, ¿no? Pues no, pues trato de no vivirla. O sea, para mí el tema de, oye, no la siento. Si me preguntas, es la crisis, yo no la siento. A lo mejor puede haber mucha información ahí, que estamos en crisis, que viene una recesión, todo esto. Ok. Pero yo no, yo no, yo no estoy percibiendo eso. No es mi realidad. Ok. Ahora, es que quiero llegar a este punto, porque tú lo estás viendo en conciencia. Ahora, queremos que la gente despierte con un acto de conciencia. El poder de la palabra, o esto que estamos hablando acerca de la palabra. ¿Qué connotación tiene la palabra crisis? Que tú dices, yo no veo eso y no vivo eso. ¿Qué connotación tiene la palabra crisis? Puede ser, es que crisis puede ser en diferentes temas, ¿no? Pero puede ser tal vez de carencia, no sé, debe de tener por ahí varios significados. Ok. ¿Cuál es el significante constitutivo de crisis? ¿Qué es una crisis en general? ¿Cuál es el significante de eso? ¿Tú sabes el tema de la palabra crisis como tal? No, para eso te traje aquí a este episodio, para que nos expliques el significado de las palabras. Voy a poner este ejemplo. Crisis, el significante constitutivo crisis, independientemente de la corriente en la que se utilice, es pasar de un estado a otro estado. Crisis emocional, económica, o sea, incluso las etapas de crecimiento, el desarrollo humano, la adolescencia y tal, son crisis. La crisis de la adolescencia, que son cambios. ¿Por qué es un cambio? ¿Por qué pasas de un estado a otro estado? ¿Por qué pasas de un ente a otro ente? O sea, es pasar de un estado del sujeto, del ser, del yo, de conciencia, de lo que quieras, a otro estado. ¿Sí? El problema es que la palabra crisis, en una connotación de cambio, de transformación, se traduce en el inconsciente colectivo como algo pesado, como algo denso, como la sola palabra crisis nos invita como a... No, yo no veo eso. O sea, nos invita a un rechazo. ¿Qué estamos rechazando inconscientemente? Un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra... Si yo te digo, Christopher, ven, vamos a cruzar un puente. Es como que, venga, vamos a cruzar un puente. La palabra crisis y cruce tienen la misma raíz. ¿Qué es cruzar? Pasar de un lugar a otro lugar. ¿Qué es una crisis? Pasar de un lugar a un lugar. Ahora, si estoy en un acto o en una situación en el que algo se me está complicando, porque no es lo que se me está presentando afuera lo que se me complica. Yo soy el que se complica aquello que se presenta afuera. Por lo tanto, estoy en un cruce. Pero ves que se siente diferente la palabra cruce. Es decir, es como que voy a cruzar algo a voy a tener una crisis. Es como que voy a tener una crisis y dicen, pues, ¿estás loco o qué? O sea, ¿cómo que vas a tener una crisis? Pero el cruce... Totalmente diferente. Se siente diferente. La sola palabra... Por supuesto. Te transforma. O sea, tenemos 21 sentidos. La mayoría de la gente conoce cinco. Pero estos 21 sentidos que nos constituyen, si entramos a profundidad con ellos, podemos pasar de un estado a otro estado, gozando el proceso, olvidándonos del éxito que estábamos viendo. Porque es como, estoy en una crisis. Y fíjate, y lo mencionamos. La crisis de los 20, la crisis de los 30, la crisis de tal. Estoy en un cruce. Estoy cruzando los 20 a los 30. Estoy en un cruce. Un cruce nos invita a avanzar, a descubrir, a crecer, a desarrollarnos. Entonces, no emancipamos el proceso del cruce, pasar de un estado a otro estado, pero transformamos la palabra. Y la palabra transforma nuestra percepción, nuestra creencia y nuestra emoción en relación a lo que estamos experimentando en la realidad externa. Desde lo interno partimos como interpretación. Estamos viviendo una crisis. No, estamos en un cruce. ¿Qué estoy cruzando? Y tú estás cruzando de una manera diferente a la que yo estoy cruzando. Pero estamos cruzando. Lo que nos invita a entender que estamos avanzando. No es un freno. Es un avance. No es una evasión. Es como que crisis y le huyo. No. Vamos a cruzar algo. Venga, nos introducimos, pero no en el problema. Nos introducimos en el avance del descubrimiento de aquello que pretendemos creer que nos está frenando afuera. Porque cuando algo se nos presenta afuera, no es lo que está afuera lo que nos frena. Somos nosotros los que nos estamos frenando ante eso que se está presentando afuera. Por lo tanto, la interpretación que le estamos dando al externo como crisis nos está frenando. ¿Qué hay que hacer? Reinterpretar. Resignificar. ¿Qué voy a pasar ahí? Voy a cruzar. Ah, venga. Entonces es un cruce. Sí, sí. No emancipamos el proceso del desarrollo en ese cruce. Cuando la mayoría, por no vivir una crisis, le huye al crecimiento. O sea, eso estoy hablando inconscientemente. Tal vez a mucha gente no le haga sentido mentalmente, pero inconscientemente es lo que sucede. Qué importante, qué importante las palabras que ocupamos en nuestro día a día. Qué importante es. Y además, qué importante también es las palabras que escuchamos. ¿Qué cambios pueden generar en nosotros el escuchar ciertos contenidos? Creo que tenemos que ir siendo más, de alguna manera, conscientes de lo que estamos consumiendo en nuestro día a día. Porque puede llegar a generar cambios en nosotros. Pueden llegar a generar cambios profundos incluso. Claro, es como el tema de la comida, ¿no? Así como no toda comida es alimento, yo le digo a la gente, no toda información es conocimiento. Correcto. A ver, dirías, regresando un poquito al tema de la intuición, que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Es parte fundamental de la magia esta ocupar nuestra intuición? Sí, el tema es que la ocupamos inconscientemente, porque en el proceso nos estamos conectando con ella. ¿Y cómo lo hacemos consciente entonces? Lo hacemos consciente. ¿Pero cómo? ¿Ves? Volviendo a la otra vez al cómo. Exacto. Ese es el tema. Sí, te escucho. Ese es parte de lo que voy, el estarnos cuestionando el por qué, el cómo, todo eso. Creo que no lo deberíamos, al menos para poder seguir ocupando nuestra intuición, quitándonos esas preguntas. Pero tú planteaste algo diferente. Si nos quitamos la pregunta, ya no descubrimos la respuesta. Pero en lugar de hacer la pregunta, entonces mejor hacerlo como un comando, como una orden, como una afirmación. Sí, pero escuchando primero la pregunta. ¿Cómo logramos hacer eso? Logramos hacer, ah, ahora, lograré hacer eso. ¿Qué es lograr? Ok. ¿Y qué haré? O sea, primero hacemos la pregunta y luego le quitamos el cómo, el para qué o el por qué. Claro, porque la intuición por algo te está mandando hacer ese tipo de preguntas. El emanciparnos de la pregunta, Christopher, es emanciparnos del vínculo o de la conexión que podemos tener con la intuición. Porque la intuición, como no es entendible, la única manera que nos puede llegar es a través de preguntas. Ok, ahora, por todo esto es importante conocer el significado de las palabras, pero ¿realmente conocemos el significado de todas las palabras? ¿Realmente lo conocemos? No, evidentemente no. Y nunca lo vamos a hacer. Y además, podemos ocupar palabras de manera incorrecta, ¿no? O sea, que podemos estarla ocupando de forma incorrecta. ¿Incorrecta o no funcional? A mí me gusta más hablar de lo que funciona en la realidad cotidiana, porque si hablamos de lo que es correcto, podemos encontrar una misma palabra en otro lado. O sea, no, o sea, mira, te lo pongo fácil. Bueno, es que es una grosería, pero no, no podemos hablar de eso. Adelante, date, date. Por ejemplo, en México, la palabra pendejo tiene una connotación completamente diferente, un significado y un significante completamente opuesto al que se le da en Argentina, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál es la correcta? No hay correcta. Pero a ver, Eder, hace rato hablábamos de la intuición y de la intención. Hay palabras que tienen diferentes significados, también dependiendo de la intención con la que hagamos, digamos, ¿no? Y del contexto en el desde dónde se está diciendo. Ok. ¿No? Oye, Eder, ¿qué recomendación le podrías dar a esta comunidad para empezar este nuevo año? Hablar en primera persona, escuchen lo que hablan, lean, investiguen y cuestionen. O sea, ese sería como lo que a mí me dicen. Primero no doy consejos, o sea, simplemente es como que. Recomendación. Sí, sugerencia, ¿no? Sugerencia, sí. Ahí. Para algunas personas la pueden tomar, algunas personas dicen yo, ¿por qué voy a cuestionarme? ¿Por qué voy a, por qué tengo que leer o por qué no? Bueno, además debemos de entender que los procesos de cada persona es diferente. Todos. Hablando de la lectura, hablando, por ejemplo, de la lectura, este, que creo que es importante para todos, pero también entiendo que no es para todos o no es tan fácil para todos. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos hijas, 15 y 14 años. A la grande nos ha costado trabajo generarle ese hábito de la lectura. A la chica puede estar leyendo todo el día. Estudiaron en las mismas escuelas, estudian en las mismas escuelas, son niñas de los mismos, hijas de los mismos papás, en el mismo entorno y todo. Pero son completamente diferentes. Entonces creo que cada quien tiene que aplicar su propio proceso para poder lograr tener los resultados que espera en la vida. Y no les podemos imponer de ninguna forma ciertas metodologías, creencias, independientemente que nosotros creamos que así sea. Traemos tantas influencias culturales como influencias religiosas. Por ahí me gustaría también tocar el tema de las religiones, que creo que tienes estudios sobre esto. La realidad es que si nos enfocáramos en lo que funciona, podríamos lograr que encontraran un camino muy similar. Y te dices, bueno, una le gusta leer a la otra no le gusta leer, pero le gusta ver, le gusta observar. Pero a ella le gusta más vivir experiencias que vivir una lectura. Vivir una experiencia es la otra se la va a pasar saliendo, viajando y a partir de conocer otras culturas, escuchando a otras personas, porque la grande te puedo asegurar que es mejor escuchando a otros que la que le gusta leer. Totalmente son necesitan de procesos diferentes. Una es más visual y la otra, por ejemplo, le llama mucho la atención la lectura. De hecho, ha visto, ha leído algunos libros que después salen en las películas y le gusta más la versión de los libros. Y tienes que decir, no, eso para eso no pasó. Además, le faltó esto, pero bueno, entiendo que esa parte de aprendizaje hay diferentes procesos. Y la idea es que facilitarles el camino, no? Ponerle como las herramientas necesarias para que para que sea más fácil el proceso de aprendizaje. Bien, era algo más que te gustaría aportar, que te gustaría comentar para toda esta gente que te va a escuchar. Mira, tocando los temas sobre el cuestionamiento que has llevado y lo que llevamos en el desarrollo ahorita de la charla. Uno, el tema de la intuición, dos, el poder de la palabra. Estamos en el poder de la palabra y nos regresamos a la intuición. Por qué? No es que esté bien ni mal, simplemente porque van de la mano. Si es como que vamos y estamos viendo el poder de la palabra y regresamos a la intuición. Ves empezamos a hablar de la intuición y queremos ver el poder de la palabra porque van de la mano. No hay un orden como tal. Nos vamos dando cuenta que la palabra nos va llevando a ciertos actos de conciencia. No hay un algo correcto. Hay algo funcional. La palabra funciona para crear una nueva realidad en nosotros, pero la intuición nos puede dar la orientación que nosotros vamos a decidir darle dirección justamente a través de nuestro lenguaje. Entonces, la 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 forma de conectarnos con eso hablando en primera persona es, por ejemplo, ahorita tú dijiste nos ha costado mucho trabajo. La palabra trabajo nos invita a trabajar. Primero es una traba y es algo que nos baja. Nosotros en magia no trabajamos, nosotros laboramos. Porque es justamente con la palabra con la que estamos creando, no? Desde ahí resignificar. Dejamos de buscar y comenzamos a encontrar lo que nos funciona. O sea, vale la pena, el vale la pena, no? También no es que vale la pena y luego me dicen cosas, pero yo ya estoy tan dentro en mi estructura del poder de la palabra que cuando alguien me dice de vale la pena. Antes no quiero ir, pero por qué? Porque si vale la pena, no quiero ir. La gente no escucha. O sea, el tema es que la gente no se escucha. O sea, y esto es algo muy típico. Es muy común que la gente no está acostumbrada a escuchar porque los hacemos inconscientemente por patrones que están inseminados en nosotros, que repetimos frases, repetimos creencias, repetimos patrones. Por eso yo invito a que cuestionemos por qué decimos eso. Entonces es que todo mundo lo ha hecho. Sí, pero de dónde viene y qué es eso? Qué es pena? Ah, no. A ver si me lo cuestiono. Estoy dándome cuenta que no quiero conectar con eso, que es una pena. Quiero conectar con algo que estoy haciendo ahorita y que estoy haciendo. Y viene la intuición y dice no estás haciendo ta 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 que estás sintiendo que estás percibiendo. Estás gozando que valga el goce que valga. Palabra ocuparías para qué? Para lo que dices de los que decimos vale la pena hacer esto que para qué? Por qué palabra la cambiarías? Por la que la que mi intuición en ese momento me dicte te diga. Ok, sí, por ejemplo, ahorita para mí esto no vale la pena. Christopher, para mí esto vale el tiempo, la dedicación, la inversión, la conexión, el vínculo, la inspiración. Y tú y yo. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo, Eder, con el tú lo llamas el poder de la de las de las palabras. Creo que todo, absolutamente todo es energía. De hecho, te comparto un poquito lo que hacemos con Método Yuen. Ocupamos mucho la palabra. Aunque no nada más solamente la palabra, también podemos ocupar la energía de nuestros pensamientos. Para qué? Para producir ciertos cambios en las personas, para ir eliminando ciertos asuntos, problemas que te puedan presentar las personas. Qué interesante todo este tema. Obviamente se pudiera profundizar muchísimo. Qué palabras, por qué palabras que usamos comúnmente o uso comúnmente o la mayoría de la gente, hablando de aquí de México, por ejemplo, usa comúnmente por, a lo mejor por sus influencias culturales. Es que crees que sean importantes cambiarlas, porque entiendo perfectamente que hay palabras que nos pueden debilitar o que nos pueden fortalecer. Algunas palabras que tú, que tú hayas dicho estas palabras normalmente las personas la ocupan y no las deberían de ocupar. Porque las que no les hagan sentido primero y las que les hagan sentido después, las que nos debiliten primero y las que nos fortalezcan después. O sea, utilizamos la lógica del enemigo, no el enemigo, el enemigo termina siendo nuestro mejor amigo, las palabras que nos debilitan. Esas son las primeras que deberíamos de cuestionar a las que les deberíamos poner atención, porque en realidad no sabemos cuáles son esas que que se juega detrás para en conciencia determinar si el significante, el significado, la significación o la significancia en conjunto de la estructura de esa palabra como tal, del origen de esa palabra, nos invita a realizar lo que realmente queremos estar realizando. Es como el tema de la envidia. La gente es como la envidia y está mal la envidia. Y yo les digo. Es que qué está bien y qué está mal. Exacto. Por eso salimos de lo que está bien y está mal y encontramos lo que funciona. A mí la envidia me funciona, me funciona muy bien. Porque yo puedo decir y te envidio, te envidio. Y por qué? Bueno, porque inconscientemente, si inconscientemente hay algo en el otro, lo que envidias en el otro es algo que te hace falta. Pero eso que te hace falta inconscientemente te inspira porque quieres eso, alcanzar, ser lo que sea en el otro. Entonces la envidia termina siendo conscientemente una desviación de mi resultado, pero inconscientemente es una inspiración para mi resultado. Entonces no hay más y por la envidia, al contrario, es como que te envidio, no? Ah, por qué? Porque eso es lo que yo quiero alcanzar. Ahora que estoy haciendo para alcanzar eso que estoy envidiando del otro. Porque yo quiero un resultado similar, no? Pero bueno. Palabra. La energía, la palabra palabra tiene un origen que es la baraca. Baraca tiene, se constituye por tres. Por tres, vamos a llamarle sufijos, prefijos, vamos a llamarle fijos. O sea, es signos que es va, ra y ca. Desde la antigüedad, el va, el va era lo que se utilizaba en las tradiciones de la. La magia sexual de Isis y todo lo que Isis traía como sabiduría, meta o más allá era el alma celestial. Nosotros podemos entender el alma celestial como la intuición. Vamos bien hasta aquí. Sí, sí, ok. Luego viene el ra, el ra era el dios del sonido. Sí, este ra era. Lo regresamos un poquito. A qué te refieres con el alma celestial? El alma celestial es aquello que es que nos supedita, que nos sobrepasa, que nos conecta con lo divino, pero en cada uno de nosotros. Ok, es parte de ti. Es de todo y de nada. Ok. Ok, porque diferente, diferente, diferente con el es diferente al espíritu. Bueno, es que es como te lo voy a terminar esto. El tema de la palabra y ya unimos porque la parte del espíritu se entiende como un ente y espíritu como espiritual. En realidad termina siendo un contexto. O sea, espíritu viene de espiral. La espiral es elevación y expansión. O sea, es un estado en el que entramos, pero no algo con lo que nos conectamos, que es el alma celestial. Pero va de la mano. Ahí está. Ahí está. Lo explicaste perfectamente la diferencia. Ok, bien. Entonces, es esa alma celestial en donde obviamente espiritualmente vamos a ir elevando y expandiendo para poder entrar, conectar con esto. Así le llamaban allá. Yo le llamo intuición. Los egipcios le llamaban alma celestial. Ki, prana, maná, éter, chi, todas las culturas milenarias, que a quien le nombra como algo. Hoy llamamos la intuición. Ese va, como tal, ese va, ese sonido, nos invita a ese va. ¿Por qué crees que incluso la palabra, órale, va? O sea, ese va es como que nos invita a avanzar, a expandir, a crecer, porque es algo que nos impulsa, que nos mueve. Es algo divino que nos invita a avanzar. ¿Sí? Ahora, ese ra es el sonido. Ese sonido es el sonido que acompaña cada una de nuestras palabras que en Egipto se utilizaba mucho el sistema Ren, que es identificar cuáles son los sonidos que nos acompañan. Los sacerdotes les hacían pruebas a los faraones para ver por dónde dirigir sus palabras, con qué sonidos que los acompañaban para tener más poder. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios sonidos. Entonces no hay una palabra como tal. ¿Qué palabra tengo que cambiar? Si no utilizo esta, ¿cuál tengo que utilizar? No, es que hay que cuestionar porque habrá quienes definan cada una de esas palabras. Ahorita que tú decías, si no es pena, entonces, ¿qué decimos? Yo puedo decir que valga el momento y tú puedes decir, bueno, que valga la experiencia. Para ti es la experiencia, para mí es el momento. No importa cuál sea. Lo que importa es que ya sabemos que hay una previa que no nos funciona, ¿no? Ok. Entonces, vamos avanzando. El Ra es ese poder del sonido, de la propia palabra que está en medio. Ahora, vamos al K. El K es el cuerpo energético dentro del cuerpo físico. O sea, la realidad material, pero sin emancipar la energía de esa materia. ¿Qué estamos viendo? Que el alma celestial, el Ba, a través de la palabra el Ra, crea la materia el Ka, este cuerpo energético en el cuerpo físico. Ves que hay un proceso de lo celestial, lo supeditado, lo divino, con algo que es nuestra palabra, con algo que es la materia. Entonces, la intuición que viene y que me dirige a mí, y luego el Ra, el poder de mis sonidos, es la intención que yo le estoy dando a mis palabras por la energía que me está mandando. ¿Sí? Qué interesante. Y luego viene el Ka, que en mi cuerpo energético y físico, y en el tuyo también, va a transformar y a generar más allá, neta, de una conexión, generará un vínculo. Y el vínculo se crea como una confianza. Esa confianza tiene un fi. Ese fi es fe. Si yo te tengo confianza, es porque mi palabra es fe en ti, en mí, en el otro, en todo. Fe no es una creencia. Ojo con esto. Hablando de las religiones, nos han vendido las instituciones religiosas que fe es creer en algo. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en las enseñanzas crísticas, en realidad, la fe se tenía como una firmeza de la palabra. Cuando Cristo decía, tu fe te ha salvado, no es que el que hayas creído en algo más te salvó la vida. No, lo que tú dijiste que te iba a pasar fue lo que te salvó. Que tú dijiste, yo no me enfermo, yo no me enfermo. Yo estoy sano, yo estoy sano. Tu fe te ha salvado. Tu firmeza de tu palabra, lo que tú digas, porque hay una, esa palabra, trae una baraca, que es la energía de la palabra. Y esa baraca es tu energía celestial acompañada con el poder de tu sonido que transforma la materia en tu realidad física y material. Intuición, intención, realización. Que interesante y me hace, me hace todo el sentido. Tiene mucho que ver con lo que, lo que hacemos en, en, en el método Yvén. Creo que lo dejaste muy claro. Cuando hablas del alma celestial, me gustaron esas últimas tres palabras que dijiste. Intuición, intención y realización. Se me hace, se me hace muy, 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 muy bien. Y en magia, lo que hacemos nosotros siempre es, no rompemos con dialécticas, sino encontramos el principio de Advaita. Advaita significa no dualidad, pero es importante reconocer la dualidad previa que nos constituye para sobre esa unir. Y al generar la unicidad, la, 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 la conexión o el vínculo, creamos algo que se llama congruencia. Porque cuando encontramos, sí, sí, escuchemos esto, intuición e intención. Si no hay congruencia en la intuición y la intención, no habrá conciencia en la realización. Ok. Sí, ese es el principio de Advaita. Entendemos la dualidad previa que lo constituye. Lo aterrizamos en una, ese es el principio de terceridad. Es lo que en filosofía se conoce. Cuando tú decías, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Perfecto, porque esa es la antítesis. En filosofía se utiliza como cuál es la tesis, cuál es la antítesis y cuál es la síntesis a la que estamos llegando. La síntesis es la que nos importa, pero no podemos llegar a una síntesis si no hay una antítesis en la cual podamos debatir algo para poder llegar a esto en concreto. Entonces, el principio de terceridad se utiliza mucho en magia. El principio de terceridad no es bueno, positivo, positivo, negativo, neutro. Causa-efecto, relación entre causa-efecto. Interno-externo, lo eterno, entre lo interno y lo externo. O sea, salimos de la dualidad de la dialéctica y empezamos a encontrar el principio de Advaita como, ¿qué queremos? Realización, sí, pero ¿qué es eso previo? Intuición e intención. Si no hay congruencia entre la intuición y la intención, se perderá conciencia en la realización. ¿Y no va a haber resultados? Sí, habrá, pero no los deseados. Ok. Ahora que hablas del positivo, negativo y neutral, hablamos de esas tres energías del método Yuen. Nosotros en método Yuen ocupamos la energía de neutralidad. Y todo lo que te comparto y le comparto a la gente es desde el enfoque de esta metodología. La energía de neutralidad es la más fuerte, la más potente que hay en el universo, según el enfoque de Yuen. Más que la energía positiva y que la energía negativa. Y eso es a lo que trato de hacer en estas transmisiones, en compartir esta información, de llevar a las personas a ese estado de neutralidad, que creo que vale la pena, que creo que es importante. Estar en un punto donde menos cosas que vale la experiencia. Ah, venga. Vivir en ese estado de neutralidad, donde nada te afecte, moleste, preocupe, donde no te perturbe, donde no hay tanta mente. Me gustó mucho esta plática, algo diferente a lo que nosotros transmitimos. El tema principalmente en el tema del cuestionamiento, que habrá oportunidad de seguir hablando y poder debatir de estos temas. A final de cuentas, creo que lo más importante es que la gente se acerque a donde experimente resultados, a donde experimente cambios que sean para bien, que sean de mayor contribución a su vida y a la vida de sus seres queridos, si así lo quieren. Eder, te agradezco mucho el tiempo, esta plática, de verdad que la disfruté, espero que la hayas disfrutado igualmente tú. Y te dejo una invitación abierta para regresar a este canal, a este episodio, a este proyecto, para hablar de otros temas. Y te comentaba hace rato, fuera de cámaras, que tengo la intención de hacer como unas dinámicas, unas veces redondas, donde podamos interactuar más personas con diferentes enfoques. Este y y tratar de crear un contenido que que le aporte algo a la gente que lo se dé la oportunidad de escuchar. Me gustó mucho lo que dijiste al principio. Si al principio no estás entendiendo nada, no te vayas, no? Sí, porque seguramente a la primera vez que escuchen esto va a haber, va a haber cosas que no van, que no van a entender de primera, de primera intención, no? Claro que sí. Y habrá oportunidad de, o sea, vamos a ir terminando otros temas y nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir encontrando cuestiones que de primeridad. Ni siquiera nos había pasado por algún momento que queríamos encontrar, o sea, fuimos descubriendo en el camino y bueno, tendremos tiempo para ahorita que quedaron temas al aire de lo que hablabas de las religiones y de tal que es todo un tema sacar ahí, no? Este quieres compartirnos algo del tema de las religiones antes de despedirnos? Yo creo que nada más dejar claro que el tema de religión, cuando yo hablo de religión, no estoy hablando de una institución. O sea, la realidad es que la mayoría traduce eclesiásticamente religión como una institución. El problema es que se han institucionalizado las religiones. Entendamos que religión, todos hacemos religión, todos. Religión viene del latín religar y del griego releer. Qué estamos haciendo? Religando y releyendo textos que nos han acompañado y nos han constituido socioculturalmente hablando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, si hacemos religión, es entrar en la conciencia del texto, de las palabras y de los escritos que nos han constituido, de los mitos que nos han acompañado y nos han formado por la sociedad y la cultura que hoy en día somos, no? Que nos han formado y a partir de ahí cuestionarlo y transformar y encontrar lo que nos vaya a funcionar. Eder, crees en Dios? Eder, primero es una palabra. Voy a voy a contestar. Le voy a robar esta frase a Einstein cuando le preguntaron si creía en Dios y él dijo creo en el dios de Spinoza. Yo también creo en el dios de Spinoza. Yo también. Primero creo que creo. Primero creo que creo. Y segundo, porque la creencia tiene una dialéctica, una de emancipación de poder y otra de poder misma. Creo que creo. Coincido contigo en creo en el dios de Spinoza para la gente que no ha escuchado sobre esto. Búsquelo, que está interesante. Este me hace mucho sentido esta parte y la última pregunta que yo creo que tú la haces también. Crece en el libre albedrío? Creo que creo. O sea, el creer que creemos en algo nos está introduciendo en el libre albedrío, pero en relación con lo externo. Nosotros vamos a determinar si hay o no hay un libre albedrío, pero yo creo que creo en tanto me funciona, pero no siempre me funciona, nada, porque a veces me funciona más creer que algo está destinado y a veces me funciona creer que puedo yo modificarlo y moverlo. Yo prefiero, prefiero no creer en nada y ir experimentando y ver qué es lo que me da resultados. Pero ves cómo llegas al centro de la cebolla? Aunque creo, aunque creo varias cosas, correcto, pero llegas al centro de la cebolla. Pero prefiero ya no creer en nada. Quién sabe que vamos a llegar, quién sabe que vamos a llegar, no? Prefiero no creer en nada, aunque capa atrás por capa voy creyendo varias cosas, pero prefiero no creer en nada. O sea, no, no hay una fijación de una creencia, no hay un imperativo categórico que, o sea, te reduzca algo. No, fuimos quitando capa por capa y terminaste diciendo prefiero no creer en nada. Llegamos a nada. Bien, llegamos, llegamos a nada. Este es un ejercicio bastante, bastante padre. Lo voy a lo voy a aplicar y voy a tratar de consumir más tu contenido. Eder este el hecho de cuestionarme porque te soy bien honesto y trato de trato de no cuestionarme tanto. Prefiero esta parte de lo que decías de quítale el cómo, el para qué solamente da la orden, no da la da 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 el cierto comando. He tratado de hacerle más caso a lo que siento, a lo que a mi intuición que a lo que pienso, a lo que pienso con la mente. De alguna forma me ha dado resultados en mi vida y trato de acercarme más a lo que a lo que lo que me haga sentir bien, a lo que donde yo experimente mejores resultados. Eder este en dónde te puede encontrar la gente para que vea tus bueno, tu contenido, que es muy interesante, tus talleres, tus conferencias, en qué redes sociales, en qué redes sociales estás? Este que además aquí ponemos tus ligas, pero en dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, Christopher. Pues mira, el tema del curso, el código de magia es un programa en donde descubrimos los doce principios milenarios que son. Es toda una tesis de investigación, no? O sea, es como que es todo un todo un programa que nos va llevando principio a principio como enseñanza. Esa enseñanza este pueden ver una descripción en la página web, mi página web es triple W Eder Campos punto com. Ahí vienen varios programas. Ahora en relación al diferente contenido o distintos temas pueden ver en en Instagram. Es en donde estoy más activo. Aparezco como arroba once con número once Eder Campos, igual que en Tik Tok y el canal de YouTube, que es en donde la mayoría de la gente comenta y hay diferente contenido. Cada jueves hay un nuevo video, hay un nuevo tema y cada mes hay una entrevista con alguien nuevo que también. Christopher estaría padrísimo si aceptas la invitación para que también hiciéramos una entrevista ya acerca de tu método para que la gente que está acá en el contexto de la magia, pues también vaya conociendo qué es método. Cuando me invites ahí, ahí estoy con todo gusto, por supuesto que sí. Extraordinario, pues hagamos que que valga este tiempo invertido y vamos viendo posibilidades. Vamos a instalar una posibilidad para crear una nueva probabilidad, no? Desde esta, desde estas conexiones, de estos vínculos. Entonces, pues son el tema de las redes sociales. Aclaro, siempre le contesto a la gente en Instagram. Ahí es en donde siempre estoy. Me tardo a veces en contestar, pero es completo. YouTube, Eder Campos, Instagram, arroba 11 Eder Campos, igual que Tik Tok, arroba 11 Eder Campos. Y la página web es www.edercampos.com. Y en Spotify es el podcast que lo mismo que ven en YouTube lo encuentran en Spotify, pero en Spotify tiene otro nombre que se llama Creando Realidad Propia. Perfecto, Eder. Y bueno, ya lo escucharon. Este, donde lo pueden encontrar para ver más de su contenido e irse informando más de lo que, de lo que haces. Para toda la gente que nos está escuchando, para todos estos fuertes y neutrales, esta comunidad que estamos creando. Espero que les esté gustando este nuevo proyecto. Que se les haga interesante también el conocer otros enfoques diferentes a los que nosotros de alguna manera comunicamos o transmitimos. Y con la simple idea de que cada quien saque sus propias conclusiones, que cada quien se acerque a donde pueda experimentar, tener resultados y lograr llegar a ese estado de neutralidad que tanto recomiendo experimentar. Estar en un punto de neutralidad donde puedas experimentar, donde nada te afecte, donde no le hacemos tanto caso a la mente, donde nada nos esté preocupando, afectando o debilitando. Si les gustó este episodio, los leemos aquí en los comentarios. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbanse al canal. Muchas gracias, Eder. Una gran plática. La voy a repetir, la voy a volver a escuchar. Voy a seguir tus recomendaciones. Sin tratar de entenderlo, solamente a ver qué es lo que se me queda. Y creo que puedo sacar de aporte para esto, para también seguir en esta parte que tenemos todos, de nuestro crecimiento y de irnos desarrollando. Muchas gracias, Eder. Por ahí nos vemos cuando quieras en tu programa, con todo gusto. Muy agradecido. Bueno, algo que te gustaría para finalizar. No, pues primero agradecerte y celebrar por esto. Deseo profundamente que hayan encontrado algo, aunque sea muy mínimo, no importa, pero cuando vamos un acto de conciencia tras otro acto de conciencia, pues vamos vinculando de una forma diferente, vamos interiorizando de una forma distinta y vamos conectando polos que pareciera que estaban opuestos. Vamos creando oxymorones como uniones de polaridades y de opuestos para crear un nuevo sentido. Porque cuando encontramos sentido a lo que no tiene sentido, todo va a terminar teniendo más sentido. Y la magia para mí, así como el método para cada quien, para mí la magia es la enseñanza que me ha posibilitado a mí y a miles de personas a crear una realidad completamente diferente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, agradecido contigo, agradecido con Armando, agradecido con toda tu comunidad, pero sobre todo la magia, a través de una casualidad, nos presentó esta oportunidad. Así es que gracias por la invitación y celebro este encuentro, Christopher. Espero vernos muy pronto, deseo vernos muy pronto y quiero vernos muy pronto y sé que nos vamos a ver muy pronto. Y no valió la pena. Y no valió la pena, por supuesto que no. Muy bien, Eder, pues muchas gracias. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Por aquí los voy a estar leyendo en sus comentarios. Y si tienen alguna sugerencia de invitar a alguien más o de que presentemos algún tema, o si quieren que volvamos a presentar a Eder con algún tema en específico, los leemos en sus comentarios. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.